Ahí está. Ok, Tina, déjame construir nuestra primera máquina, Mariel. ¡Yay! Pues yo estoy todavía con la casa. Aunque no sé cuál hacer conmigo. Pues está grande, grande. ¡Dame! ¡Me chocan ahora! ¿Por qué? Ok, necesitamos hacer una... Una... Un electric circuit. Ok. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, Mariel? Es que... Oh, Refinet Iron. ¿Cómo se hace el Refinet Iron? Ah, con magia. ¡Yay! ¡Yay! ¿Dónde está el drover? El ruber. Ah, debe estar allá adentro, ¿no? Creo que lo eché. Ahí está el ruber. ¿Sí? Ah, sí, el ruber. Ok. Tengo que checar mi inventario. ¡Otra vez va a ser de noche! Total. No nos dijeron hacer nada. No, Mariel. Oh, je. Copper cable. Oye. Oh, no. ¿Qué dice que dice, Mariel? Oh, maldición, Mariel. ¿Qué he hecho? No, no. Tuturón. Ah, no me deja ver. Ah, no me deja ver. Ah, ¿te llevaste todo el Iron? No, ay, debe estar. Ah, ya lo vi. Tuturón, tuturón. Ni siquiera lo he tocado. Lo toqué nada más para hacer herramientas y ya. Para hacer el Silver, de hecho, el Pickaxe. Ah, ya, ya. Las demás herramientas las hace de piedrita. Nada, Mariel. No, 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 no. 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 No, no, no. Ya casi acabo. Bien hecho, Mariel. Ok, espera. Eso era todo lo que necesitaba. Ahora tengo que... Todos mis episodios van a... O sea, esta sentada va a ser Mariel construyendo la casa. La vez fue a mí muriendo y minando. Ajá. 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 A ver, pones esto aquí. Y esto aquí. Y esto aquí. Y hell yeah. Oh man. Oh yeah. Ah, espera. Esto va a ser interesante. Ahí te veo. Oh, dame lo que tire. Damn it. Me lo robaste. ¿Qué tiraste? No sé. Wow, se ve transparente todo. Redstone, ahí está. Ahí lo tiró tres. Sí, ahí hay. ¿Cómo que se ve? ¿Por qué no te gusta así? No, está bien, está bien, Mariel. Está muy bien, Mariel. Está bien. Ay, iba a llorar toda la tarde haciendo esto. Ok. Ahí está. Ahí llevo dos. Para poder ver a nuestros alrededores a ver si tenemos enemigos o no. Está bien, está perfecto. Perfecto, Mariel. Oh yeah. Tenemos tres electrónicos. Agarraste un Monster Spawner. Ah, sí me equivoqué. Le di clic en... En tu venítem. Ay, John Krik. Espera. Todos estaban diciendo que hiciéramos este primero, así que lo voy a hacer primero, ¿ok? Machine Block. ¿Cómo hago una Machine Block? Ya. Oh. Uh. Damn it. Ok. Ah, esto va a estar difícil. Damn it. Perdón, Gremlins, perdón. No le estoy atinando bien. Ok. Tenemos más Ours por acá. Tenemos todo. El piso es el que va a hacer Floripundio. Porque no tenemos suficiente Marble. ¿De qué hablas, Mariel? El piso va a estar todo combinadito. Porque no tenemos suficiente Marble. Bueno, yo no tengo Marble. Acá vi en el chest. Ah, sí? ¿Cómo cuánto tengo? ¿Hay suficiente para el piso? No. Pero aquí al ladito tenemos mucho. Es ir a minar, Mariel. Te regalo una pickaxe verde. Tuturu. ¿Ya me la diste? Ya está. Ah, mira. Qué bonito. Uh. Sí, tú nomás. Dame uno más. Oh, te vas a sorprender, Mariel. Vamos a tener nuestra primera máquina. Machine Block. Oh, yeah. Bueno, lo voy a poner tantito de ti. Lo voy a poner como quiera con madera por lo pronto. Ok. Después lo arreglaré. Después lo arreglamos, Gremlins. Le pondremos Marble. Oh, ah, rayos. ¿Tienes flint? ¿Dónde está el flint? Ahí debe estar en el cofre. Tenemos siete. Tú dijiste que tres. Ah, pues ya hay más. Tú tenías. Ahí, 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 ahí. No, ya no traje nada. ¿No trajiste? No. Ah, entonces dije mal el número quizá, porque no me acuerdo. Tendría que ver el video pasado. Ok. Oh, yeah. Mira esto, Mariel. Ah, ¿qué pasó ahí? Lagueo, lagueo. ¿Por qué estoy laggeando? No sé, porque puse el Macerator Block. Mira, mira, ya tenemos nuestra primera máquina, Mariel. Uh, ¿y qué hace eso? No tengo idea. Ahora, bueno. Supongo que es para poner esto. ¿Qué? Macerator. Tienes cool, tienes cool. Ahí debe estar en la... No, ya no hay cool. Acá ya no hay. Acá hay como no, mira. Ah, ponía en el Macerator. Voy a poner la mitad. No, no entra el cool, no lo puedo poner. A ver, paso. Ya, inténtelo. Ahí está. ¿Viste? Que no entra. Entonces no es con code, es una otra cosa. A ver, Macerator. Ajá. Oh, oh. Mariel. ¿Para qué es? Necesitamos una batería. ¿Cómo demonios hago una batería? Siempre nos pasa eso. Así que, ah, necesitan esto. Ah, ok. ¿Y luego? ¿Cómo lo consigo? A ver. ¿Cómo lo hago? Batería. Rayos, Mariel. Rayos. Rayos y centellas. Oh, no, Batman. Paso. Ah, necesito... Rubber. Rubber. Ah, me imaginé. Oh, no, perdí mis saplings de Rubber. Ah, me imaginé. ¿Pero cómo? No fue mi culpa, Mariel, lo juro. A ver. ¿Qué otra forma? Batería, batería. No. De mi cama instalado, hay un túnel. Ah, rayos, Mariel. Paso. No sé, Mariel. Bueno, ok. ¿Cuánto llevamos? ¿Por qué? 58 minutos. Ah, bueno. Entonces supongo que ya quieres parar, ¿verdad? Eh, sí. Ven, un ratito más. Tú me dices. ¿Por qué? No, pero entonces espera. Porque lo que necesito hacer va a tardar muchísimo. Entonces quieres que lo tengamos, por el momento. Lo continuamos. Ah, ¿no te quieras? Claro que sí. Pues sí, ahorita nada más déjame terminar del, ¿cómo se llama? De poner el piso. Aunque sea de cobblestone, pero tener un piso bonito. Para que no exponen cosas adentro de la casa. Ok. Ah, ¿por qué, Mariel? ¿Por qué solo puedes grabar poquito? Porque sí. Porque había entrado en la creación de máquinas. Ah, mira, hay mármol. Para tener que instalar esto en single player, ¿por qué? Ah, es tan genial. Para poder descubrir qué es lo que hace o qué. No, pero es más aburrido porque tienes que hacer todo por ti mismo y tardarías mil episodios. De hecho. Pues, pero mira, ya terminamos toda la casa. Uh, ah. Qué bonita. De hecho, por dentro se ve bien, pero el piso es asqueroso. No, raro, asqueroso, Mariela. Esa es la palabra que buscabas. Ash, floripundio. No, 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 no. Lo demás está bien. Lo demás está bien. Oh, hermoso. Podemos ver todo alrededor. Bueno. Ah, necesitamos poner slabs. Nada más que tenemos una... Alrededor. Para poder subirnos y ver algo. De hecho. Porque si no veo nada, me tengo que subir en la cama. Podemos quitar el mármol y hacerlo toda la pared de vidrio. Hay suficiente dinero como para hacerlo. Pero el mármol se ve bonito. Pues el mármol lo podemos poner en el piso y ya es más fácil, ¿no? Ok, Mariel, ok, Mariel. ¿De una vez o ya quieres parar? Bueno, pues sí, ya empezaste. Como quieras, si quieres ya paramos. Ah, sí, está bien. Ah, la, 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 la. No se voy a perder la grabación, Mariel. Ah. Lo aguanto un poquito. Ok. No creo que nos tardemos tanto. Esqueleto, cuidado. Ajá. Bueno, entonces tú haces el mármol, el piso. Sí. Necesito a chavar. Yo pongo la pared. Delicio. Delicioso. No, 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 Creeper. No, 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 no. No. Hey. Hey, Creeper. Ajá. Está muy abajo. No nos alcanzan. No tengo flechas. No le puedo disparar. Oh, bien. A ver, ¿dónde quedó la... Quedó el vidrio? ¿Tú agarraste el vidrio? No. Es transparente, acuérdate. Acá te llamo, yo ya lo vi, sí, ya lo vi. Uh, mira mi hacha. No lo veo. Mira. Ah, es que tú no la ves con mi textura, sí es cierto. No, yo la veo normal. Mi textura se ve muy cool. ¿Qué ves, Mariel? Necesitas usar mi textura. Es que me laguea mucho si usa tu textura. No. No, esqueleto, no, esqueleto. ¡Eve! Por el lag. Ay, sí, culpa del lag. No, sí, es que por el lag. Eh, 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 eh. Puse doble... Au. Yo no fui. Doble... ¿Cómo se llama? Vidrio. Y doble vidrio. Y el esqueleto me está rodeando mientras... Au. Esqueleto. Mientras estoy poniendo... Nadie vio. Nadie vio. ¿Me estás pegando tú? No. De otra cosa. Que no pasó. Chuchuchun. Necesito... Necesito... Au. Ah, ya se acabó. Au. ¿Cómo pasó eso? Ya ves. Tenía que ver otra muerte para que se te acabara bien la serie. ¿La serie? ¿Ya se acabó, Maril? ¿Qué vamos a grabar? La sentada. Ah, tuve miedo. Es que ¿por qué quitaste el de aquí? No. ¿Cuál de qué hablas? ¿Por qué no? Mira, este de aquí. Porque acuérdate que el vidrio no se... Ah, perdona, Maril, ¿me perdonas, Maril? No, ahí está, ahí está. Ya lo puse. Ah, ah. Tuve miedo, Maril. Pues bueno. Ahí está. Wow, tenemos una ventana. Aquí está. Parece que estamos viviendo en el exterior. Ah, uy, qué bonito. ¿Ves? Ah, jabraja. Oye. Lindo, lindo, lindo. ¿Pero para qué pusiste aquí? Es que era cobblestone, pero ya no tengo cobblestone. Entonces se me acabó. También faltan estas esquinas. Ven, si tienes cobblestone, acá, mira. Acá, acá. Ahí falta uno. Y ahí, ándale. Y acá falta otro. Acá. Ajá. Ajá. Y aquí tengo otro pedacito de mármol. Pup. Simplemente hermoso. Pues bueno, al menos terminamos haciendo nuestra primera máquina. Ajá. Algo es algo. Construimos la casa. Ya para la próxima vamos a tener que... Bueno, ya tenemos casa. Para la próxima Maril me va a ayudar a minar. Ajá. Exacto. Y pues hasta la vista. Y seguiremos recolectando recursos. Muchísimas. Bye, bye. Bye, bye. Adiós. ¿Ya te fuiste? Ya. Cierra Minecraft, recuerda. Aprecio.